...que había, bueno, al menos de las que quedaron registradas, ¿no? Estos perritos se los cogieron las tropas invasoras. En el día no había vacas, no habrá al principio ni ovejas que comemos, comieron los perros. Este, y los extinguieron en unos pocos años. Sí. Este vaso también me gusta porque, sobre todo, por su significado, tiene encima un elemento de ave. Y debajo un elemento del dragón sumamente acuático. Las barbas del dragón son ondas de agua, oradas con algo de ciclo de los puntos. Sí, también, este, lo que comentabas, ¿no? En cuanto a esta actividad que tienen en la representación de los elementos, como en el caso del dragón, ¿no? Que hay dragones de agua, de tierra, de fuego. Entonces, eso también, este, nos muestra, ¿no? Cómo eran tan hábiles, ¿no? Para adaptar, este, las formas a los significados y a la aplicación. Sí, el dragón era como una especie de evocación central que se asociaba a muchas otras cosas. Era un símbolo matriz, un símbolo base. Y de ahí salían muchos otros símbolos. No solo en Sudamérica, eso, en todas partes de la tierra. Así es. Claro, te acuerdo, pero eso sí, es un conocimiento común al centro humano, porque, bueno, se desarrolló hace miles de años en el centro de Asia, y es obvio que los indoamericanos también los trajeron. Sí, me gustan estas figuras que tienen una cola que se extiende como pez, pero al mismo tiempo tienen patas y manos. Sí. Esta pieza combina el esgrafiado con el autorreliegue. Esta pieza me encantó, porque, Dios mío. Sí. Ah, pues también hay que semejante, ¿no? Que remite a la humanidad extinta, ¿no? Que se fue y que no llegó a trascender y alcanzar lo que esperaba de ellos, y fue eliminada por este diluvio, ¿no? Y los únicos vestigios de ellos son los monos, ¿no? Los zaraguatos, los... Además que andan por allá en el sureste, ¿no? Sí, es un árbol bajón. Sí, es interesante ahí el... ¿Cómo van? En el arte mesoamericano, tres puntos, forma de triángulo, para arriba y para abajo, pero generalmente para arriba, los tres puntos de los que hoy llaman madera de la paz. En el arte mesoamericano eso significa muerte. Sí, ¿cómo cambian contexto? Se refiere, por supuesto, a la historia de la humanidad que nos precedió, que no llegó a ser plenamente humana, porque, bueno, podían hablar, podían hacer muchas cosas, pero no eran capaces de autorreflexión. Entonces, por eso fueron negados. Claro, el mito está hablando de la extinción de especies anteriores, que es una condición necesaria porque no hubieran especies nuevas. Este plato me encantó por la forma de resolver la garza. Y el... No sé si sometió al esquema, sino que hizo una investigación plástica. Sí, esta parece. Para la garza, sobre todo la garza, con un dinamismo particular. Por eso corta el cuello de la garza, que ese pico traje todo. Sí, ahí Picasso estaría asomado de ver esta pieza. También nos preguntan que si esta representación tiene algo que ver con el águila y la serpiente, lo que sería la garza y el pez, que sí es un simbolismo equiparable. Y también Shibuti nos dice que esta parece una clase de arte cubista. Sí, sí, fíjate, la garza y el pez, la serpiente y el quetzal, la serpiente y el águila, la serpiente y el colibrí, o bien el águila y el glifo del agua quemada en forma de serpiente. En fin, todas estas son alusiones similares. Tienen el mismo trasfondo y se aplican a diferentes realidades. Por ejemplo, el águila con el agua quemada se aplica a una cuestión astronómica. El águila con la serpiente es un glifo de la fundación de Tenochtitla. La garza con el pez es emblema de Alplan, etc. Pero en el fondo vemos la misma tensión argumental. Vemos un volátil y vemos algo que se arrastra. Es decir, la idea es lo que sube y lo que baja, armonizados. Armonizados a través del sometimiento de lo que está abajo por lo que está encima. No se trata de que la serpiente esté estrangulando al águila. Se trata de que el águila tiene sometida a la serpiente. Eso significa, ya si lo vamos a poner como moraleja, que el espíritu someta a la materia. Que el espíritu predomine. Sí, también en esta alusión lo está tomando, no lo está devolando. Si no, obtendría medio cuerpo del pez adentro. También nos pregunta Shubuti que si tiene algún significado la banda inferior del triángulo de la imagen. La banda inferior del triángulo. Sí, la imagen anterior. Ahora. Otra atrás de los monitos, parece. Ahí está la banda de triángulos. En la que... En la que después del perro va a estar la del volátil, la que sigue. Ah, fíjate, Shubuti, si aparece, delante de Olmeca, aparece una banda con triángulos. Y estos triángulos relacionados con la humanidad. Y de hecho aparece muy particularmente en una estela de Izama, donde están esos triángulos. A una tierra y el mar. Porque son pirámides que hay como tres, cuatro pirámides sobre ondas de agua. Pero no me atrevería a decir que ese sea el caso aquí. Puede que sea un simple adorno, ¿no? Luego, hay simbolismo pero también elementos de adorno. Habría que investigar más vasos de este estilo. Porque este vaso, digamos que haya una veintena muy similares, con variantes pequeñas. Y entonces, cuando te das cuenta de si un elemento realmente ornamentado, o se puede leer como si fueran letras, ¿no? Sí. Sí. Este, fíjate, este, pues es graciado. ¿Qué me llamar a esa mezcla de recursos? Me gustó, en primer lugar, por la forma arquitectónica que tienen los jeroglíficos. Casi en forma como de columna, columna atlante, de la columna de Chichén, ¿no? Sí. También por la delicadeza del trazo y por la delicadeza del color. El autista usó blanco y dos matices de robo. Sí, las texturas, los materiales, ¿no? En sus diferentes tratamientos, eso llama también mucho la atención, ¿no? Este, la información, lo que quiso transmitir, este, se ve, se ve depurada, se ve fina, ¿no? Y lo que lo envuelve le da ese entorno con la textura, ¿no? Y le da esa exquisitez, ¿no? Que comenta. Muy brevemente, podemos hablar de los elementos formales. Entonces, hay una serpiente que hace un ciclo. Esa serpiente, a su vez, rodea un nenúfal en cuyo interior hay una mujer que carga a un jabalí. Este, la serpiente, a su vez, hacia la parte de la cola, tiene laterales, se ve una pirámide. Es el emblema, como ya les he dicho, de la organización del cosmos. Hay un anciano que habla con ella, este, y ese nenúfal florece hacia arriba, hacia abajo. Aunque parezca raro, es una flor, es el vientre de una flor. Y el vientre de algo, algo que está rodeado, representa el interior de la tierra y, por lo tanto, el subconsciente. Hacia la extrema derecha, abajo, vemos un pez. Estos son, ¿ves la cabeza de la serpiente, Vicente? Sí, sí, en la parte superior. De hecho, también nos preguntan si tiene alguna relación, por ejemplo, con el arte olmeca, que hay personajes que ofrendan niños ahora con esta quesatú, que tiene el jabalí. Personajes que aparecen en el arte olmeca, también aparecen en el arte maya, incluso en el arte náhuatl. Es un niño que tiene atributos de ocelote, de jaguar. Tiene la boca de jaguar, rabo de jaguar, a veces orejita y demás. Y representa la semilla. En este caso, aunque la escena es constitucionalmente igual, ella lo que tiene es un jabalí. El jabalí representa la tierra. Estamos hablando de la madre tierra. De la madre tierra, hablando con el dios anciano. Y todo eso en el seno de la serpiente emplumada. Bueno, es un psicolismo que para quienes conozcan la teología mesoamericana es muy claro. La serpiente emplumada es la secundadora de la madre tierra. Y el dios anciano, que es el dios de los ciclos, el dios de las etapas, creativo. Todo eso debe estar en los glifos que veo ahí, pero están muy pequeños para poderlo leer. Pero definitivamente la escritura refleja la escena. Este vaso, en este vaso se ven grandotes aquí. Si es fácil. Vemos varios glifos, fíjense, muy fácil de leer. En el centro, es decir, hacia arriba más bien. ¿Qué glifos hay aquí? Está en la cruz. La cruz que se llama náhuatl o cuíclat. Es la suástica. Por eso está resuelto como suástica, como dos elementos que se enlazan. Es decir, a su vez. Que no es una cruz estatal, es una cruz que se mueve. Es lo que quiere decir. Es la cruz del movimiento, pero del movimiento organizado de las cosas. Porque la cruz por encima, sobre todo dentro de un círculo, representa la organización de los espacios públicos. Y el hecho de que se mueva, a ver, a ver, a ver, espérate. El hecho de que se mueva representa que todo evoluciona. Debajo, fíjense, que hacia la zona de la izquierda, vemos un glifo. Sí. Bueno, los padres le dirían Kimi. ¿Te entiendes? Sí. Por un acto con el glifo llamado de serie inicial. ¿Qué quiere decir? El inicio de los ciclos. ¿Y qué significa? Bueno, pero también significa cero. La unión del glifo del cero con el glifo del inicio de los ciclos. Es decir, la reducción de todo a cero para que todo vuelva a salir. El cero en estas matemáticas calendáricas no representaba la ausencia absoluta, sino el punto de paso de un ciclo a otro. Es notable como el tema del ciclo se repite una y otra vez. Sí, Frank. Nos preguntan de la imagen anterior si este glifo de serie inicial tiene alguna relación las antenas de la mariposa con el glifo de serie inicial, ya que arriba del glifo Kimi o Simi están estas antenas. ¿Y ese es correcto? Sí, no, pero no son las antenas de la mariposa. En este caso es una estilización de la espiral. Y la espiral como el ciclo del infinito. Vemos variantes de este glifo de la época única y son, por lo menos yo no los he visto nunca asociados con las mariposas, sino más bien como nuestro glifo del ocho que representa un infinito, ¿no? Sí, exacto. Y como para la espiral de Mesoamérica. Sí. Ven los espiralistas con un conito en el centro, dos espilares solas y eso se llama glifo de serie inicial. Este, esta otra imagen, esta base que yo me gustó por su autonomía, por forma de organizar y por el hecho de que tiene un rostro de frente, lo cual no es frecuente en el arte mesoamericano. Tenemos aquí un tema que se repite tiempo después en el arte de chica, siglos, que es la cara centrada con atributos solares y dos manos a los lados que agarran algo. En este caso lazos. Y esta cara centrada a su vez está saliendo de una cara de reptil, de dragón de hecho, de simpac, que se ve por los cuadros que tiene en la piel, y de abajo tiene un copiar que es el copiar que es el copiar que es el copiar. Este tema es muy similar al que aparece en el centro de la piedra de los toles. Esta pieza está atrás. Bueno, digamos que sería muy prolijo hablar ya de su simbolismo, pero para que vean la belleza. Arriba representa un venado y abajo vemos el llamado ojo de reptil, que es el grifo del espíritu. Esta otra pieza es un personaje vestido con un mallón que imita la piel del ocelote, un mallón de manchas, es un bailarín, obviamente está haciendo un paso, fíjense que sus guantes, en realidad no son guantes, ahí se representó como si fueran manos de ocelote, pero en la práctica lo que usaba el bailarín por supuesto era unos guantes con una garra de ocelote y un mallón pintado con manchas. Se lo trae como muestra de la representación de otro arte dentro del arte plástico, en este caso del arte de la danza que era muy importante, esto es un paso de danza, es un paso de danza tal como había en esa época, con frecuencia aparece un danzante solista en el arte maya, es decir, no eran danzas colectivas las que aparecen aquí en estos vasos, sino es una persona que está haciendo un performance. Sí Frank, estamos por concluir, tenemos preguntas que son relativas a si vamos a continuar con vasos mayas, también nos proponen si se podía tocar el tema de las estelas mayas o escultura maya, aprovechando, yo creo que como es el año de los mayas, tienen mucha curiosidad nuestros usuarios. Vamos a continuar con las esculturas mayas.